Al llegar a un motel remoto donde más de 200 personas tuvieron un final muy desagradable, de las cuales este par de parejas en tiempos diferentes se sumergirá a sucesos de tortura, muerte, asesinos en serie, pero sobre todo tendrán que hacer todo lo posible para poder escapar de estos hombres enmascarados. Además, la primera entrega del film contiene una segunda precuela en la cual se cuenta el inicio de todas estas matanzas. Bueno, más o menos así, porque al final solo uno de los personajes es el sobreviviente. Hoy con el resuminator, Hotel Sin Salida 1 y 2. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. Empezamos. David y Amy, una pareja en proceso de divorciarse, se desvía de la autopista por mucho tráfico. En el camino, la nena se lastima al cortar una manzana. Después casi atropellan un mapache, por lo mismo el auto se avería frente a una gasolinera antigua. Allí aparece un mecánico desconocido, el cual arregla el daño sin cobrar ningún centavo. Comedidamente, hasta muestra el camino para llegar hacia su destino. Al recorrer varios kilómetros, el coche se daña de nuevo. Buscan ayuda, pero se dan cuenta que no tienen ni señal. David trata de arreglar el desperfecto sin tener éxito. Regresan a la gasolinera y no encuentran a nadie. Al lado de la estación de servicios, existe un motel. Amy tiene mala espina de entrar a ese lugar. Pregunta por el mecánico de la gasolinera, pero este pana al cual le llamaremos bigotes, dice que los mecánicos del sector no estarán abiertos hasta el día siguiente. Por ende, menciona mejor que deben hospedarse y tranquilamente mañana se podrán ir. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Mientras se instalan en el hotel, hablan sobre su relación disfuncional. Justo en ese momento entra una llamada, pero nadie habla. Luego tocan la puerta y tampoco aparece nadie. Otra vez son el teléfono, sin contestar aún. Los golpes al lado de la habitación empiezan a sonar de forma agresiva. Los protagonistas tienden a pensar que todo es parte de alguna broma. David va a reclamar a los de al lado, pero tampoco obtiene respuesta. Entonces va con bigotes, quien menciona que eso debe ser imposible, pues aparte de ellos no hay ningún otro huésped. Aún así, por seguridad de sus clientes, toma un arma de manera sospechosa. ¿Sospechoso no les parece? Con lo sucedido, la nena considera en regresar al auto, pero el mijo dice mejor quedarse hasta el otro día. El mismo encuentra varias cintas de entretenimiento donde se observan imágenes perturbadoras con personas torturadas. Al principio piensa que solo es una película, no obstante, cuando reproduce el segundo VHS, se da cuenta que están en el mismo cuarto donde fueron realizadas las grabaciones. Y si eso no fuera poco, encuentran varias cámaras escondidas en la habitación. Las luces empiezan a parpadear por varios segundos, y minutos después los mijos tratan de buscar una salida, pero alguien había dejado la misma manzana con la que se cortó Amy. ¿Cómo llegó eso ahí? Intentan huir. En su camino, dos hombres enmascarados no los dejan realizar su cometido. De nuevo regresan al cuarto, David amenaza con disparar a pesar de no tener ningún arma. Con esa ventaja, el mijín tiene la idea de llegar al teléfono público para pedir ayuda, ya que es la única salida de no terminar como las personas del video. Llega a la cabina de manera sigilosa cuando contacta a las autoridades, Bigotes es quien contesta para luego tratar de mandar con San Pedro al mijo. Sin ayuda de los chapas están a su propia defensa, y detrás de las cámaras Bigotón observa cada uno de sus movimientos. David se pone modo investigador y analiza las cintas de video para encontrar errores e identificar cómo atacan los enmascarados. Encuentra un detalle dentro del baño donde justamente apareció la manzana. Por supuesto, en aquel lugar existía una puerta secreta por donde podían entrar y salir sin que las víctimas se den cuenta. En ese mismo momento, un camionero llega. Gritan por ayuda, pero, pero, ese ruco estaba allí por unas cosas, y al parecer compra las cintas donde se muestran cómo eliminan personas. Y pilas con ese tipo. ¡Está bien! Al observar aquello, entran por la puerta y mediante túneles pequeños llegan a la habitación donde están los monitores. Amy llama al 911, justo los malos se dan cuenta. Además, cuando se percatan de la llamada, Bigotes se desespera por encontrarlos. Sus aliados van tras ellos, por los mismos túneles. Mientras los mijos llegan a otra habitación. La nena asustada se culpa de lo ocurrido con su pequeño bebé, pues se había ido con San Pedro. David la calma diciendo no divorciarse y empezar desde cero si logran salir de allí. Minutos después, un oficial llega quien pregunta por la llamada. Bigotes dice no tener ningún huésped por el momento. Sin embargo, el policía sondea una de las habitaciones descubriendo lo que hacen en ese lugar. Trata de buscar al responsable. Por otro lado, los enmascarados pretenden entrar dónde están los mijos. Amy se da cuenta que el chapa no es parte de ellos y juntos tratan de huir, pero habían cortado los cables de la patrulla y el oficial, como buen samaritano, busca cómo ayudarlos. Sin embargo, termina yendo con San Pedro. Muerto, muerto. David y Amy no tienen más opción que regresar de nuevo a la habitación. Ahora, el plan es llegar a la oficina de los psicópatas y conseguir un arma. Deja a su amada escondida en el desván para así asegurar su vida. El mijo con todas las de perder se dirige a la boca del lobo y justo en la puerta, uno de los enmascarados lo esperaba para poder apuñalarlo. Mientras el Bigotes lograba para finalmente mandarlo con ya saben. Aquel plan de esconder a la nena funciona, pues los enemigos piensan que escapó por la ventana del baño. En la mañana siguiente, Amy trata de salir del motel. No obstante, por detrás un enmascarado la sigue. Ella encuentra un auto con el cual termina liquidando en dos por uno a los aliados de Bigotes, quien al darse cuenta va tras la nena, la cual lo esperaba para golpear. Mientras trata de conseguir un arma, el enemigo ataca por la retaguardia. Claro, con mayor fuerza el pana la golpea grabando su victoria, pero con lo que no contaba era con una patada en sus bolitas, para luego ser liquidado con el arma ya mencionado. Luego va con David, quien gracias al Espíritu Santo no había ido al más allá, entonces llama los chapas quienes comentan en llegar pronto. Esto podría haber sido el final del cuento de Patricio, pero la historia continúa en su precuela, pues después de lo ocurrido con David y Amy, el motel había sido clausurado en 2007 porque las autoridades habían encontrado cintas con imágenes no tan agradables de casi más de 200 personas, quienes habían sido víctimas de estos criminales. Esta historia se centra en uno de los videos supuestamente recientes del 2004, y así nos muestran cómo fue que estos panas empezaron con estos homicidios. Entonces una pareja recién casada se hospeda en un motel, el cual por cierto no es el mismo del anterior film. Allí son atendidos por este nuevo bigotes, con el nombre de Gordon. Luego de alquilar la habitación los huéspedes, como luna de miel, empiezan a tener una noche de pasión y lujuria, sin darse cuenta que los dueños observan y graban todo el acto para luego vender el material. Más tarde un sujeto llamado Smith llega con una mujer, a quien la termina asesinando dentro del motel. Los encargados al ver aquellas imágenes quedan muy asustados. Smith luego de cometer el homicidio trata de ir del lugar, pero es golpeado por Reese. Ahora, ¿recuerdan al camionero el cual compraba las cintas para venderlas en el mercado negro? Pues este tipo en esas épocas compraba las cintas grabadas de los huéspedes teniendo relaciones, pero el material ya no era tan comercial y por eso las ventas ya no eran tan buenas. El camionero se da cuenta de lo sucedido horas atrás, por ende los del motel no tienen más opción de dejar ver cómo Smith eliminó a la chica dentro del cuarto. Asimismo muestran que lo tienen capturado sin saber qué hacer con él. Indagan a Smith sobre lo hecho, el cual por alguna razón da la idea de vender videos asesinando personas, obviamente con el fin de que lo liberen y paguen una parte de las ganancias. El camionero comenta que existe un mercado para este tipo de cosas. Reese dice que Smith lo dice solo para poder escapar. Luego de una charla terminan creando una asociación, poniendo en regla dos cosas. Primero, si Smith los traiciona, las integrará con los chapas. Segundo, Gordon menciona ser el líder de toda la operación y es así como iniciaron las masacres. Con todo eso conocemos a Kylie y Jessica, una pareja de comprometidos quienes van hacia un rancho por motivos de mudarse. Igualmente acompañado de su amigo Tanner. Como era muy tarde, se hospedan en el hotel. Gordon les da la bienvenida ofreciendo la habitación 6. Cuando van de regreso al auto, Tanner había desaparecido. Los mijos piensan que debió salir a sondear el lugar. Ya en la habitación tratan de llamar a su amigo, pero no hay señal. Sin embargo, desde las ventanas los enmascarados los observan. Empiezan a sonar unos golpes, pero había sido Tanner. Él menciona en quedarse en otra habitación a la cual había entrado sin pagar. Gordon al ver tres personas toma la decisión de no realizar el ataque. En cambio, para Smith no era problema, pues quería eliminar a los mijos a como dé lugar. Justo en ese momento llegan dos clientes más, pero Bigotes dice que no hay habitaciones. Asimismo, advierte a sus enmascarados en no atacar a estos dos rucos, porque el riesgo podría ser demasiado. Smith, por su parte, aún tiene la idea de realizar su cometido. Tanner, mientras se dirige a dormir, enciende la TV y una de las transmisiones de las cámaras se conecta con el televisor, donde observa cómo sus amigos empiezan a hacer el snus-nus. Al darse cuenta, avisa a sus compas. Claro, saben que el culpable es el recepcionista. Entonces deciden abandonar el sitio. En cambio, los del hotel deciden jugar con ellos para después eliminarlos. Mientras tratan de huir, dos autos los detienen y de nuevo no tienen más opción de regresar a la habitación. Sin tener idea de la situación, buscan una salida. Entonces, por la ventana del baño logran salir, pero Kyler termina siendo capturado para después ir con San Pedro. Tanner y Jessica no pueden hacer nada, por lo cual huyen hacia el bosque. Los enmascarados van tras ellos. En su escape llegan a la casa de Otis y Doris, quienes al principio no se compadecen. Sin embargo, la ruca los deja entrar a casa. Los mijines piden llamar a los chapas. Pero, pero, Otis había llamado a Gordon, quien los acusa de robar cosas del hotel. Doris no sabe en quién confiar y solo pide llamar a los uniformados. En eso, Smith termina con la vida de los rucos. Los mijos al ver el acto tratan de escapar en el auto de los fallecidos sin tener éxito, por lo que los atrapan. Horas después son torturados para las cámaras. Gordon y Reese empiezan a dudar sobre la actitud de Smith hasta el punto de traicionarlo, el cual va rumbo a matar a la nena. No obstante, con una astilla que consiguió de la misma silla donde estaba atada, Jerry Alpana, de manera que logra esconderse debajo de la casa donde estaba la primera víctima. Asimismo, Keyler, al menos Tanner, aún seguía con vida, pero ya hay las últimas. Con el escape, Reese entra al mismo lugar. Allí la nena se esconde para asustarlo y dejarlo sin vida mediante clavos sobreexpuestos debajo del suelo. Con arma en mano, trata de huir. Gordon en su búsqueda es disparado y también muere. Ahora la nena se mete en el camión, pero Smith le encuentra y le da de madrazos. Se defiende lanzando líquido inflamable en su cuerpo para luego quemarlo, el cual corre a gritos y la prota logra por fin escapar. Al día posterior, la nena se topa con un auto quien la ayuda. Los chapas al enterarse del suceso no habían encontrado cuerpos, cámaras o algo que compruebe lo dicho por Jess. Tiempo después, vemos a Smith con su cara quemada quien dice al camionero que va a buscar un nuevo lugar para seguir realizando el negocio sucio. Pero, pero, como vimos en la primera parte, el bigotes tenía un cierto parecido con Gordon del segundo film. Claro, tampoco son los mismos y es allí cuando las cosas cambian. Pues según yo, Smith pudo haber reclutado a un nuevo bigotes a su estilo y también al mecánico de la primera parte. Like y comenta. Hasta la vista, baby.